Es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo Rafa Gol, 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 Gol Es Rafa Gol, ya viene el gol, ya viene Rafa Gol, narrando la jugada Rafa Gol, con la mejor jugada del partido Es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo Rafa Gol, 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 Gol Es Rafa Gol, Rafa Gol, Gol, Gol Hola, que tal amigo, buenas noches, bienvenidos Dios les bendiga a todos, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora Cuando podemos compartir con todos ustedes el super debate El programa diferente a todos en radio y televisión Quiero contarles que este debate lo emitimos todos los días De lunes a viernes, de 12 del día a 3 de la tarde En la voz del Río Grande 910 en el AIM, en la ciudad de Medellín Y estamos con todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín El estadio Atanasio Virardol acaba de culminar el partido entre Medellín y el equipo de Patriotas Y a esta hora también estamos enlazados a través de la voz del Río Grande 910 en el AIM Emisora Claridad para la gente que está saliendo del estadio Que va a aparecer sus casas para que pueda sintonizarnos también a través de la radio El debate de televisión Bueno, y desde luego que el país está feliz, el país está contento Porque nuevamente logramos hacer historia esta vez en el tenis Y sí señor, en Wimbledon, ahí está Juan Sebastián Cabal y Robert Farag Campeones de doble cinta Allá en Wimbledon es una hazaña que hemos coronado Y nos alegra porque cada día el nivel del deporte colombiano va en ascenso Ya nos estamos ubicando en los sitiales más importantes ahora En un deporte tan de élite como el tenis Y ya hemos llegado allí a Wimbledon Así que para todos los tenistas de Colombia Felicitaciones y estamos contentos por este nuevo logro Bueno, anoche Nacional derrotó a Lonce Caldas dos goles por uno En la ciudad de Manizales Comenzó Nacional el profesor Juan Carlos Osorio con pie derecho Y el Envigado Fútbol Club en Bogotá, hoy Envigado Le ganó al equipo de Jorge Luis Pinto dos goles por uno Trabajó el de Lada, serio, el que viene realizando Y acaba Medellín de derrotar tres goles por cero Al equipo de Patriotas en el estadio Atanasio Virardot Y como siempre Cano haciendo los goles desde el baño, desde la cocina, desde la casa ¿Qué tipo para hacer goles? Soy un eximio goleador Germán Ezequiel Cano De estos temas nos vamos a ocupar en algunos momentos acá en el Superdote Por ahora los quiero invitar para que marquen nuestras líneas telefónicas Y participen de los premios que vamos a sortear esta noche De Funcron, entre las personas que llamen a nuestras líneas telefónicas Que están en pantalla 236-4604 y el 018-051-5015 232-4604, 018-051-5015 Tenemos todas estas gorras espectaculares de Funcron Que vamos a entregar entre las personas que nos llamen esta noche A nuestras líneas telefónicas Les quiero decir que desde luego Hoy en el estadio Atanasio Virardot se acaba de terminar el partido Por eso estamos enlazando nuestra transmisión A través de La Voz del Río Grande 910 en el AM y Emisora Claridad 10-20 en el AM Para que toda la gente que está saliendo en estos momentos del estadio Queda para la casa contenta Los hinchas del Medellín están felices, están contentos Porque el equipo rojo ha ganado Ya vendrá Nelkin La Voz Enseguida les vamos a decir Cuál es la pregunta de Rafa Gol Pensando en grande Para que llamen y participen de los premios Para que llamen y participen de los premios Por ahora Les decimos que presentamos el debate A nombre del Hotel Dancarton Cuando usted venga a Medellín Venga al Hotel Dancarton Amabilidad y excelencia La vida es un lujo En el Hotel Dancarton Es un hotel 5 estrellas Amabilidad y excelencia Mister Villar Importadores directos de las mejores marcas del mundo San Elite Campeones del mundo de la carambola Y Pulca Steel Simonis El paño de los campeones Bandas Clemat Velocidad y precisión Longoli Hechos en Italia El mejor taco del mundo Aramid Calidad en bolas de billar Info 444-3311 Medellín Se tiene que venir Bueno Y estamos a nombre De El líder deportivo global Espor Líder en mercadeo deportivo Si señor Porque aquí tenemos Las mejores marcas Se ven En los mejores estadios de Colombia Usted puede tener Las mejores marcas Y Su publicidad En las mejores vallas En todos los estadios del país Con Global Sport Mercado deportivo Activación de marca Productos Mega eventos Derechos de televisión Publicidad en vallas Llámenos Llámenos 444-6529 Medellín 444-6529 En Medellín Bueno Y ahora si nos vamos Al debate Nos vamos A la polémica Y la pregunta De Rafael Pensando El Grande Para los Televidentes Es Que número De campeonato Se inicia O se está iniciando La jornada O inicio anoche El rentado De fútbol colombiano Solamente Hay que decir Que número De campeonato Y participan De los premios Ahora si En la mesa Del debate De la polémica Le damos la bienvenida Al hombre que no tiene pelos En la lengua Va siempre de frente Con la verdad Y no se le arruga Ni le tiembla la voz Para decirle Cuántos pares Son tres moscas Y una más Es genéticamente Verde Don Luciano Buenas noches Bienvenido Buenas noches Arrancó con el pie derecho Señor director Buenas noches Para todas Y para todos Especialmente Quienes están enfermos O preados de la libertad Muchachas Y muchachos Tengan mucha fe Que la fe Los va a salvar Bueno Si Se arranca Con el pie derecho Se cumple Con la primera premisa Que exige el fútbol Que es ganar Cuando se está En competencia Y vendrán detalles Por corregir Hacia un futuro Porque no todo Es perfecto Ni todo el mundo Arranca Rodeado de la perfección En un partido De dos tiempos Muy claramente Definidos Atlético Nacional Se trajo Los tres puntos Los tres puntos De Manizales Un primer tiempo Donde hubo Pinceladas Apenas Pinceladas De lo que quiere El profesor Juan Carlos Osorio El tuqui tuqui No Eso no va más Con Atlético Nacional La genética No El ADN El ADN No señores Que el que quiera A ver a Nacional Tocando la pelotica Que se baje De la nube No más toque toque Nacional va a buscar A buscar goles Y a ganar puntos En el segundo tiempo Se bajó bastante Tanto que El equipo De Superboder Empató Estuvo a punto De irse arriba Con un penalti Que cobró Ese Otro de los tantos Niñitos Que pita en Colombia Y como prueba Árbitros en Colombia Hombre Pelahito Recién destetado Yais Que pitando En una cancha De fútbol Manejando gente Veterana Como Alexis Enrique Estos Estos pelafustanes Que tal esa Se bajó un poquito En el segundo tiempo Y al final de cuentas Llegó la victoria A través del señor Cepelini Buen comienzo Hacía mucho rato Que Atlético Nacional No empezaba bien No Vamos a salir ahora En desfiles públicos Ni hacer manifestaciones Porque no La manifestación Se hará El día Que acabe El campeonato Y Juan Carlos Osorio Y sus muchachos Estén dando Vuelta Olímpica En el estadio Atanasio Girardot Es la Por ahora Buen comienzo Hasta ahí no más Hombre El hincha de Nacional Que quiera este guante De Villar Pueden escribir Inclusive con el escudo Y tal Del equipo Para su gusto Está hecho Para usted Este guante De Villar Del cuadro Atlético Nacional A nombre de Mr. Villar Lo estaremos entregando Don Gustavo Osorio Buenas noches Los saludo con la mano izquierda Porque ahí tiene el guante Usted del Medellín Venga a ver Yo veo Y además empezó usted también hoy Con el pie derecho Medellín Estrenando técnico Claro Y este guante de Mr. Villar Lo entregaremos Al final A un hincha independiente Medellín Por eso Yo les decía A los hinchas Señores Hagan plantones Cuando estemos en la séptima Octava fecha Y vamos coleros Y que los resultados No se den Como en el semestre pasado El arranque Mire Les voy a recordar Cómo fue el arranque En el semestre pasado Fuimos a Tunja Y perdimos compatriotas 3-1 El gol ¿Quién lo haría? El Medellín ¿Quién lo haría? ¿Quién lo haría? El de siempre El que hace los goles Y eso que venía Sin hacer pretemporada Germán Ezequiel Se subió al avión Es más Los compañeros dijeron ¿Y cómo van a poner A Germán Ezequiel? Pero lo puso El técnico Zambrano Hizo gol En el segundo partido Vino aquí Equidad Empezamos ganando Y nos empataron Luego fuimos a Barranquilla Y perdimos Entonces de nueve puntos Teníamos uno Hoy ya tenemos tres Y vamos a Bogotá A jugar De mañana En siete días Porque el partido Lo programaron Para lunes ¿Lunes? Y luego sí Y luego Viene el equipo De Junior acá Tercera fecha Viene Junior Y creo que Alexis Mendoza Tiene una espinita Y en la cuarta fecha Vamos a jugar Con Unión Magdalena Entonces yo Digo Esos plantones ¿Para qué? Hay que hacerlos Es cuando el equipo No rinda ¿Cómo hacemos plantones Si el campeonato No ha arrancado? Y hoy nos encontramos Con que A David Es figura Y eso esperábamos Haciendo respetar La saga Mandando Ordenando Y armando Armando ¿Qué? La jugada desde atrás Primer pase Bien de él A Regui No desentonó Lo vi mejor Eso sí En el partido En Boca Ratón Frente a Peñarol Pero para mí hoy A Regui De todas maneras No desentonó Y vimos a Víctor Cortés Ya más maduro Vimos a Uneto Que se mandó un golazo Ese peladito Se mandó un golazo Yo no sé si va a ser Superfigura El fútbol colombiano Pero el arranque De hoy De Mauricio Cortés Y de el pelado Juan Manuel Cuesta Fue muy bueno Y Cano En el gol Hoy Eso sí El técnico Alexis Mendoza Cambió el sistema Jugó 4-1 4-1 Dejando un solo volante De contención Hubo un pivote Un pivote Para jugar hacia atrás Para hacer doblajes El señor a Regui Me parece que lo hizo bien Espero que de más Porque Me gustó mucho La actuación de él En Miami Y después de ahí Por la derecha Jugó Mauricio Cortés Comenzando Ricaurte Mambo Díaz Y extremo izquierdo Jugó Juan Manuel Cuesta En el primer tiempo Cambiado de perfil Para cuando tuviera la pelota Enganchar Hacia adentro Y Germán Ezequiel Cano No es sino que le den Una oportunidad O que le pongan un pase gol Y ese hombre La mete Así que Ni somos campeones Pero sí El arranque fue bueno Ahora dirán algunos No le ganamos a nadie Seguramente tendrán razón Los que a esta hora Digan que no le ganamos a nadie Que no le ganamos a nadie Tendrán razón Pero Hay que arrancar así El que nos pongan Hay que ganarle Por eso yo decía Que el equipo Estaba casi armado Ahora si viene El uruguayo Mejor todavía Para reemplazar Al señor Leonardo Castro Porque creo que Ese delantero Se contrata Y ahí se cierra El libro de contrataciones Pedían un 10 Y el técnico Creo que pedía un 10 En el fútbol de hoy Perdónenme Pero a Reggie Tiene que armar El equipo Desde atrás Ricaurte igual Mambo Díaz igual Entonces No se necesita Tanto ese 10 Porque a ese 10 Lo referencian demasiado El señor Ricaurte Hoy jugó un poco más arriba Y me parece que Puede hacer bien Esa función Así que Por ahora El equipo Arrancó bien Bueno Muy bien Señor Osorio Así es De todas maneras Hay que felicitar A la gente de Medellín Arranca el campeonato Y arrancaron Con pie derecho Y no se felicita A la gente de Nacional Por eso le dije a usted Lo felicito Que arrancó Con pie derecho Fue el primero Así que no Si tiene problemas auditivos Señor González Si debe ser Que tenga problemas auditivos Lo felicito Arrancaron con pie derecho Ese Juan Carlos Osorio Es un suertudo Pues Yo ya estoy acostumbrado Tuvo una arepa así de grande Estuvo a punto de perder el partido Con el penal Que erró Mender García Es Mender García Ahí se iba a inventar Todas las razones del mundo Pero Claro Pero Hoy hay una realidad nacional Dos once caldas Uno Contra esa realidad Que se puede hacer Si te parece que no es así Pon una demanda Velosa te la acompaña La firma Te paras en los semáforos Coge firmas Y demanda del partido Punto Punto A mi me parece Que la reacción De once caldas Que en el primer tiempo Fue pasado por nacional En el segundo tiempo Corrigió muchas cosas Yo también diría Y no lo digo Pero ya que quieres que lo diga Lo voy a decir Pues se jugaron Con un equipo De la liga de fútbol De Antioquia Porque que pena me da Por eso yo decía Por eso Yo me curé en salud Y dije A lo mejor aquí en esta mesa Dicen Que no le ganamos a nadie Pero No te curaste en salud Y Medellín le hizo Tres a partiotas Y no permitió gol en contra Entonces Tu psiquis Te estaba diciendo eso Que le ganaron un equipo De la liga de fútbol de Antioquia Que pena me da Con corredor pues Pero cogiste un recogido En las esquinas de Tuma Para traerlo aquí a Medellín Pero eso es problema No es problema del Medellín Como tampoco es problema de Nacional Que Calda votó un penalti O es problema de Nacional Si vamos a hablar De meritocracia Hablemos de meritocracia Es problema de Nacional Que Calda votó un penalti No, ganó el partido Punto O si no le gustó Pues vaya Recuerda firmar la esquina Pero Cual candidatos en campaña Pero realmente Vaya gané Pero realmente usted reconozca Que Nacional Tuvo suerte en este partido No reconozco nada Reconozco que fuimos mejor Que el Caldas Y por eso ganamos Porque nadie gana Si no es mejor que el otro Incluyendo que le ponga Un equipo desunido Como el que le pusieron Hoy a Medellín Nadie gana Si no es mejor que el otro Y Nacional tuvo La gentileza De ganarle A Once Caldas Y sobre todo En su patio En el segundo tiempo Me parece que Nacional La pasó mal Por momentos Claro Por Once Caldas Sí, claro Y eso te alegra mucho Pero bueno ¿Qué hacemos pues? No a mí Si te da mucha vista eso No a mí No a mí No me alegra Estoy diciendo la verdad Estoy diciéndolo Mi percepción Mira Vos tenés un problema muy Voy a poner una rafa ¿Qué me dice? Tan raro Él no tiene problemas graves Los tengo Dime 10 segundos Dale Si se están ahogando Nacional y Medellín Se están ahogando A él le importa más Que se ahogue Nacional Y no que se salve Medellín Para él Lo más importante Es que se ahogue Nacional Hombre Y tu Medellín también se está ahogando No, no, no Que se ahogue Nacional Es el problema de él No, no Porque su gran pesadilla Es que Osorio Yo te entiendo Tu gran pesadilla Se llama Atlético Nacional No lo mires Porque te queda muy lejos No, no Te queda demasiado lejos No, no Ese es tu pensamiento No, mire Es que vos De todo el mundo A veces crees De todo el mundo Quieres pensar por los demás No, es el pensamiento Preguntar a los hinchas tuyos ¿Qué piensan? De Preguntar a De eso que estoy diciendo ¿Te importa más Lo que pase en Nacional Que lo que pase en Medellín? Preguntales 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 Osorio No mires tanto a Nacional Que nunca Nunca Jamás Lo vas a alcanzar Bueno Vamos a saludar a esta hora Inalcanzable A don Augusto Velosa Vea Con el guante azul El cirujano del comentario El equipo Se cayó hoy Con Envigado En el campeón Bueno Rafa Y fuera De lo que usted dijo De Wembley Que yo creo que ha sido El triunfo internacional Más importante En toda la historia de Colombia Porque En el tenis Pero es que mire Lucho Herrera Ganó la Vuelta a España Luego tuvimos a Mariana Pajón Nairo Quintana Etcétera, etcétera Pero yo creo que a nivel internacional Lo que se hizo En ese césped sagrado De Wembley Es espectacular Yo qué sé yo No, lo que pasa es que Todo el mundo sabe Cuatro horas Cincuenta y siete minutos Cinco horas Póngale cinco horas Casi las cinco horas Entre otras cosas Yo nunca había escuchado Una transmisión De tenis En radio Hoy felicito A la gente De Radio Bogotá Allá estuvo Narrando Este muchacho ¿Quién hombre? El hincha El hincha Villorarios ¿Cómo es que llamo? Casale 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 No, pero Luciano Le digo una cosa Yo escuché Yo escuché una hora Por radio Es un mérito Es un mérito Y realmente Me impresionó Felicitaciones a Casale Y yo digo hombre Porque Porque eso hay que reconocerlo Entonces Yo a RCN A Casale en Bogotá No escuché las cuatro Hora cincuenta y siete Escuché una hora La última Sí, la última hora Escuché bien Que es bien ilustrado Hombre Así que cuando las cosas Las cosas vienen Yo felicito Al canal Todo el mérito Al canal de radio A la emisora básica Que fue la que remitió Todo el mérito Para este muchacho Con la Casale Lo mismo también Para el canal Hombre Ya ahora Están otra vez En primer lugar De sintonía Con Betilafea Con La de Rosa Eso es trabajo A ver si Rafa Ahora que está Pelosa Hablando del tema De Wimbledon En donde Hicieron historia Estos muchachos Cabal y Farah Que no es gratuita Porque esos muchachos Tienen un técnico Técnico Creo que es japonés Desde hace cinco años No sé si Bueno Creo que es japonés Pero Rafa Aprovecho para decir Lo siguiente Queiroz Debiera de llamar A estos dos Deportistas Que acaban de ganar Un gran eslan Para que Le cuenten A los jugadores De la selección Colombia Cómo se hace Cuando uno Está en el último Sed Y está para perderlo Está para perderlo Porque nosotros No tenemos Mentalidad ganadora Esos muchachos La tienen Y debieran de explicarnos Cómo lo hacen Que sirva de ejemplo Para los futbolistas nuestros Para todos los deportistas En la Copa América Cuando teníamos todo Para ser campeones Entonces que ellos Vayan A una concentración La próxima concentración De la selección Colombia Y nos expliquen Cómo es que hay que crear La mentalidad ganadora Sobre todo En nosotros Subdesarrollados La palabra la tiene Es como Es como No, no, no Sí, pero muy largo Es como La mentalidad ganadora De los patinajes Rafa Hemos ganado hoy El título número 17 De los mundiales De patinaje En Barcelona En España Totalmente meritorio También para Hablar Pero también el dolor Por ejemplo Ante la muerte De don Hernán Ospina El papá de David Y de Daniela Y de Daniela La esposa de James Bueno Del partido De 18 mil personas Creo que los hinchas Del Medellín salen Con un sabor grato Del estadio No pensaban encontrar Cosas positivas Por ejemplo Antes del partido Criticaban Rafa mucho A los pelados Que porque Medellín Se le está dando oportunidad Pues hombre Hoy empleó Medellín 5 sub 20 5 sub 20 Edwin Mosquera Juan Carlos Díaz Que entró en el segundo tiempo Jaime Giraldo Eto' Mambo Díaz Y dos sub 23 Cortés Y Mateo López Que iban a entrar Para última hora Pues ya habían hecho los cambios Pero no que entraron Para rematar el partido Para rematar el partido Pero dos de ellos Pero empezaron Con la mayoría Eso es digno De 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 alabar Un equipo Están los empresarios De la foresta felices Un equipo solidario Aplicado Con buen trato de balón Me parece que Ahí va el proceso Y van sumando Van sumando Minutos estos chicos Acumula Medellín Atención 31 partidos De invicto de local Es un tipo Es un tema Estadístico interesante Para Medellín Ganando 19 partidos Y empatando 12 Y del Atlético Nacional Juan Carlos Osorio Completó 22 unidades De entrenamiento Hubo Cuatro semanas De trabajo Quiere un equipo Realmente De atletas físicos Ustedes vieron La escogencia De los jugadores Ayer De más biotipo Que anteriormente Y el equipo De todas maneras Hay que trabajar Más físicamente Hay que trabajar Bien reforzado Que cuentan los atletas Sí porque Arlan Barrera Y Vladimir Hernández Son los únicos Son los únicos Los gulliveres Del fútbol Para que vamos Ayer Son los únicos Eso se trata De buenos y malos jugadores No, no, no Si yo tengo un negro De 40 metros Y tengo un enano De 10 centímetros Pues el enano Me pinta la cara Voy a partir El negro de 40 metros Pero mire Solamente Tres jugadores Menuditos Pero mire Muñoz Grande Moya Grande Hernández Grande Escabal Grande Bocanegra Baldomero Barcos Realmente El 80% De jugadores Con biotipo En Atlético Nacional Y vuelve Y hace énfasis El técnico Donde dice Atletas No, atlete Él lo ha dicho Se lo hostale Atletas Hombre Ha dicho Atletas Quiere un equipo De atletas Hombre Lo ha dicho Juan Carlos Oriete Que llegó En esta segunda fase Yo no lo he escuchado Pues por lo menos Don Rafa Y si lo dijo No Juan Carlos Te equivocas Como así pues que La gente va diciendo Las cosas Y es palabra de fe Si dijo Que prefiero Un equipo De 2 metros Pero bien paquetes Y yo estoy de acuerdo Con él Y si yo fuera técnico Escogería a los jugadores Que es Con estatura Y con talla Pero que sepan jugar Pero que sepan jugar Pero creo que los ha escogido Creo que los ha escogido De todas maneras Por ejemplo Ese muchacho Daniel Muñoz Sabe jugar Desde biotipo Y sabe jugar Pero en fin Rafa Ya estamos hablando De este De este Medellín Este Nacional Bueno Saludamos en la mesa Del debate De la polémica Don Juan Diego Arroyave Que estuvo transmitiendo El partido de ayer De Nacional Con el Charrua Y hoy también El del Medellín ¿Qué tiene que decir? Muy buenas noches Don Rafa Saludos para usted Para todos los televidentes Tantas cosas para decir Hombre Un Nacional Que arrancó Pues la nueva era Arrancó Con Juan Carlos Josuelo Que ha sido La mejor contratación Que ha hecho el equipo Para este semestre El examen Para enfrentar A este Caldas En arranque de torneo Me parece que Ganar Siempre será Uno de los primeros Ítems Para la evaluación Del proceso Que se quiere Me parece que En lo individual Hay jugadores Que muestran Un nivel importante Por la propuesta Es muy generosa Con jugadores Como Vladimir Hernández Jugadores como El mismo Harlan Barrera Que tuvieron Su protagonismo A lo largo De los 90 minutos En la ciudad de Manizales Y todos vieron Lo que fue Por ejemplo Vladimir Hernández Para el compromiso De pronto hay algo Que personalmente Si lo tengo que decir Al técnico Juan Carlos Josuelo Y no va a estar De acuerdo con él Es como va a dejar Por fuera De la nómina titular A los dos jugadores Más importantes De Nacional En el primer semestre Sebastián Gómez Y Brian Rovira Dos jugadores Que fueron pilares Fueron los de mejor nivel El nivel parejo Todo el semestre Y me parece que En este proceso Caben perfectamente Para este equipo Por ubicar de pronto No, el Gómez más que Rovira Por ejemplo Sebastián Gómez Que es un volante De apoyo muy bueno Y con una técnica depurada Hace más falta Que el señor Rovira Hablo de los dos jugadores Porque para mí Los dos jugadores Fueron importantísimos Sí, Brian Sebastián Gómez Muy bueno Muy bien Pero también Brian Rovira Estuvo a la altura Y fue fundamental En lo que fue La campaña de Nacional En el primer semestre Eso no se puede obviar Eso se lo ganaron ellos Sí, pero el técnico Ahí quiere un atleta Que se llama Valdomero Perlaza Antes que Sebastián Gómez Lo ubicó Y bueno Le dio su resultado Valdomero Perlaza Y él quiere otra cosa Pero me parece Que no puede obviar A estos dos jugadores Que fueron tan importantes En el primer semestre No sé si él tendrá Jugarán O qué proyecto Tendrá con ellos Pero sin En el próximo partido Juegan porque Juan Carlos Va a hacer rotación Por lo menos De 11 jugadores Sin demeritar Por ejemplo Ayer salió El partido Cristian Moya Algunos dicen Que era que le estaba Cobrando algo No Tenía problema de lesión Para que tuvo algo Por allí Y tuvo que ser En el pasado por Reyes Que muestra muy buen nivel Pasa el examen Este muchacho cabal Lateral izquierdo Que llegó al equipo Y supliendo ahí Una necesidad En lateral izquierdo En Nacional Y ni hablar De lo que han entregado Los jugadores Que se espera Y se observaba mucho El caso de Costa Del Tino Costa Que se quería ver En la dimensión Que vimos en el partido Frente a Lanús De pronto Tuvo un poquito de más No lo retrasaron tanto Lo ubicaron en el puesto Que habitualmente es De ser un volante ofensivo Y de pronto Para mí no tuvo Tanta claridad Pero sí Muestra este Nacional Que se va Amoldando al proceso De Juan Carlos Osorio Esperamos Aspiramos Que el equipo Y los jugadores Entiendan Porque de ese proceso Que tuvo en el pasado El técnico Juan Carlos Solamente Sobreviven Alexis Enrique Y el jugador Daniel Bocanega Así que Ganar siempre será Muy importante Y empezando un torneo En las condiciones En que se haya ganado Así el Caldas Haya dilapidado un penal En fin Todo lo que haya pasado En ese partido Pero se ganó Y con el Medellín Hay que De pronto Darle la partida Ganada al técnico Alexis Mendoza Que se la juega Con los muchachos jóvenes Desde que llegó Y conoció El material que había De jugadores jóvenes Que había renunciado Él dijo que Ahora me vengo entera Como dijeron Que había renunciado Pero yo no dije eso Me parece que me estuvieras Cobrando a mí No Entonces decía que Cuando vio el material Que había jugadores jóvenes Él mismo dijo Hombre Aquí hay con qué trabajar Aquí hay mucho con qué trabajar No hagamos inversiones Para que no se cometan Los errores Del semestre pasado Entonces señores Que mejor que jugar Con estos muchachos Y mira a fe A fe Hoy Frente a un Patriotas Que de todas formas Es un rival Y Medellín también Pegó Pegó duro Ganándole a este equipo Boyacense Bueno Hacemos la pausa Ya regresamos Porque estamos presentando El super debate Del juego Hoy Entre Medellín 3 Patriotas 0 Y anoche Nacional Que derrotó En Manizales Alonso Caldas Dos goles por uno La pausa Y ya regresamos Con ustedes Permiso Ya vuelve El super debate Por Teleantioquia TV en grande Cada vez que amanece En tu ciudad Recuerda Esta es tu casa Y tenemos la fe Que cada día Será mejor Para avanzar Y recorrer El camino Que nos acerque A nuestros objetivos Para ser parte Del crecimiento De Bello Porque Bello Somos todos Bello Ciudad de Progreso Si compras Chance Manual Tus sueños Se los puede Llevar el viento Apuesta de forma Electrónica Y solo en puntos Autorizados Lotería de Medellín Apuesta ilegal Por la salud La venta de Chance Manual Es ilegal Decreto 4643 De 2005 Lotería de Medellín Consejos de Educación Financiera Número 1 Cuide su dinero Ahorre nuestra cooperativa Cotrafa Una entidad sólida Y reconocida Cotrafa.com.co Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Adscrita a Focacop Lo mejor de las frutas Y el sabor natural De nuestra leche Se mezclan Para darte Todo el sabor Del campo Yogur Colanta Ahora con nueva imagen En tus presentaciones favoritas Entero Post Light Antójate de todo Lo bueno De nuestro campo Colanta sabe más Sabe a campo La Universidad de Sabaneta Te ofrece programas universitarios Con flexibilidad horaria Para que seas profesional Estudiando en modalidad diurna Nocturna Y fin de semana Unisabaneta Te posibilita el ingreso La permanencia Y la graduación En programas De educación superior Unisabaneta Aquí hay una oportunidad Matricúlate ya Si compras chance manual Tus sueños Se los puede llevar el viento Apuesta de forma electrónica Y solo en puntos autorizados Lotería de Medellín Apuesta ilegal por la salud La venta de chance manual Es ilegal Decreto 4643-2005 Lotería de Medellín Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia TV en Grande Bueno oye Estamos a esta hora Con el yogur El yogur Este el mío Es yogur Kiko Lanta Mírenlo Que delicioso Refrescante natural Viene en tres Deliciosos Sabores Con fresa Y también lo tenemos En mora Y en melocotón Delicioso Y que tal el slime Ideal para quienes quieren Conservar la figura Me encanta Y este es el yogur griego Rico en proteínas Es lo máximo Además Bajo en grasa En cambio yo prefiero El yogur Vida Especial para Elevar las defensas Yo se lo sigo entregando A mis hijos A mí me encanta El nuevo yogur De Búfala Colanta Cremocito Delicioso Y también rico En proteínas Aquí estábamos Todos con El yogur A la hora del yogur Vea Elija el mejor yogur Colanta Sabe más Bueno señores Seguimos En el programa Quiero que saquemos De una vez Las conclusiones De lo que Del partido De Atlético Nacional Anoche Donde derrotó Al cuadro Once Caldas Dos goles por uno Que Once Caldas Votó el penal Y con eso Ganaba el partido El problema de ellos Ellos tenían que haberlo hecho Y no aprovecharon Ni Nacional Sí Y marcó el gol Y lo dejó por fuera Y se trajo Los tres puntos Luciano Bueno lo importante Aquí es la victoria La clave aquí Es ganar Y mientras se gane Pues ya todo lo que se diga Es Es ya Coyuntura Coyuntural Del problema del partido Repito Primer tiempo Muy bien Nacional No al punto De lo que exige Juan Carlos Osorio Pero si con mucha Pincelada Osorística En el segundo Bajó un poco Dejó crecer Al Caldas Con mucha juventud Al Caldas Complicó al Nacional Pero no lo alcanzó Para ganar Y al final Cepelini Sacó los puntos En un golazo Que todavía Lo deben estar Mirando Por las pantallas De televisión En Manizales En Manizales Sigue haciendo gol Además Se ve que Juan Carlos Osorio Analizó Le sirvió el partido Contra Lanús Para no cometer Algunos errores Que se cometieron allí Recuerdan que ustedes Nosotros vimos Que él puso De último hombre Como pivote En la mitad A Tino Costa Y decíamos Que quedaba muy expuesto Nacional Pues en esta oportunidad Puso Como último hombre Fue a Boca Negra Y tiró por un lado Al señor Tino Costa Para tener juego Y por el otro lado Al señor Perlaza Pero la pregunta Que yo me hago A esta hora es Él seguirá jugando Con esos dos hombres Por banda Porque a Juan Carlos Osorio Siempre le han gustado Los hombres Rápidos Veloces Y desequilibrantes Por la banda Por la banda izquierda Él recuerdo Que tuvo a Copete Y por la banda derecha Tuvo A Berrío A Berrío A Orlando Berrío Que se fue Para Flamengo de Brasil Ahora él tiene Por banda Mire A Harlan Barrera Que Harlan Barrera No es veloz Él Es un hombre técnico Técnico por allí Pero No es tan rápido Y por el otro lado Tiene a Vladimir Hernández Que es más rápido Así que Yo no sé Si él va a seguir jugando Con esos hombres Por banda Cuando a él le gusta Siempre la velocidad La transición rápida Para llegar más fácil A gol Y El señor Barcos En esta oportunidad Él no hizo tanto De nueve Él hizo una especie De media punta Porque cada rato Sacaba a él A los defensores Los sacaba a pasear Para crear los espacios La prueba está En el primer gol El gol de El gol de Vladimir Hernández ¿Qué pasó? Viene y cobra Una falta El señor Cuadrado El arquero Tira la pelota larga Y hace una distracción Mire que ni siquiera Cabecea la pelota Pero sacó De su zona El jugador de Once Caldas Y quedó Vladimir Hernández Ya mano a mano Con El jugador Pájaro Pájaro Cabecea mal Y esa pelota A ese muchacho Vladimir Hernández No le puede dar Un centímetro Porque mire La jugada La cabriola Que hizo Para meter la pelota En un gran gol A mí me parece Que el nacional Está bien constituido A excepción De El tema De las puntas De los costados De las bandas Porque si Si estoy de acuerdo Siempre Osorio dijo Necesito velocidad Y potencia Por los costados Y hoy tiene A un Vladimir Que es veloz Por la izquierda Pero que hace Mucho la diagonal Hacia adentro Y por supuesto Igual Harlan Por el otro lado Hace la diagonal No son jugadores De raya veloces Hasta el fondo Harlan Para que ahí le falta Un jugador En la punta derecha Al Atlético Nacional Pero hoy nacional Y lo están diciendo Es viva que Lo tiene Lo tiene Pero mire Que ese jugador Candelo Pero no está repotenciado Tiene Tiene un jugador potente Pero hoy de divague Dicen que es Pero hoy de divague Están diciendo Que he confirmado Rafael Carrascal Que salió ya Del Tolima Es el jugador Que quiere La próxima contratación El técnico Osorio Del Atlético Nacional Yo me pregunto ¿Más volante? Es que Carrascal No va a jugar De puntero Ni de centro No va a jugar De volante Y como yo hablo De volante Como yo hablo De volante De un hombre Por banda tal vez Pero si puede entrar A Carrascal Que lo traigan Que el problema Es tener buenos jugadores Tener buen banco Poder rotar Ese es el problema De ahora les interesa A Carrascal Y a Carrascal Lo echaron Carrascal De nacional Carrascal sería Otra competencia más Para Sebastián Gómez Para Brian Rodríguez Para Valdo Pero Para Neyter Moreno Si llega Carrascal Excelente Hay siete jugadores En esa posición De volantes Excelente Contratación Pero yo creo Que nacionalita Es más bien Un puntero derecho Porque Candelo Si no lo repotencia Juan Carlos Osorio Ahí va a quedar Un vacío En el conjunto Atlético Nacional Mísimo Fonderable Lo de Cepelini Que mire Que aparece En el momento Más inesperado Y así ocurrió También En la campaña Del semestre anterior Aquí apareció Mire Finalizando el compromiso Se faltaban dos minutos Para prácticamente Dar los 90 Y aparece con ese gol Que dio el triunfo Atlético Nacional Fue inesperado Pero algo Para resaltar En ese trabajo Del técnico Juan Carlos Osorio En el partido De ayer en Manizales Es la elaboración Del equipo Y la finalización De pronto Hay más claridad Para finalizar Mire que el equipo Llegó más claro A posiciones de gol Que de pronto El semestre anterior Tuvo muchísimos problemas En ese aspecto Y se perdieron partidos Se empataron compromisos O no se pudieron Aumentar marcadores Precisamente Porque no había Claridad para finalizar Y aquí Vimos un equipo Con mayores posibilidades En ese aspecto Y en eso Se necesitan Hombres más rápidos Y creo que por ahí Paul Activamente lo va Contando el técnico Juan Carlos Osorio Bueno Ahí teníamos entonces Las conclusiones Del partido Que ganó Atlético Nacional En Manizales La noche anterior Realmente pues Hay que destacar Que arranca Nacional Con el nuevo técnico Y una cantidad de jugadores Que no hacían parte Sí, claro Arranca ganando Y arranca ganando Que eso es lo que Hay que abonarle Porque siempre Será mejor Ganar Hay que ganar Los partidos Hay que ganar Los partidos Y hoy Luciano Ya dijo Lo importante es ganar El cómo Parece que no le interesa A mí El cómo No le interesa Nunca No le interesa Pero no lo trascendental En una victoria Hay jugadores Esto seguramente No lo va a decir El señor González Hay jugadores Que deben De esas nuevas contrataciones Por ejemplo Valdomero Perlaza El señor Cuchi Que ni siquiera juega Pero es que apenas El primer Ya un partido No, no Pero ya el fiscal Ya el fiscal De la conciencia moral Alberdo Laga Ya está Yo sí le voy a decir Una cosa Yo sí le voy a decir Yo sí le voy a decir Una cosa El señor Barcos Ya es hora De que entienda Que cuando él se sacrificaba Pues muy importante Pero en este momento Está siendo importante Bueno, yo quiero conocer El concepto Porque acaba de llegar Del estadio Atanasio El charrúa Cuello Núñez Que estuvo relatando Anoche ese partido Señor Cuello Núñez Bienvenido Y felicitaciones Por la transmisión De anoche Y narró el segundo tiempo Del Medellín Hoy A ver, charrúa Muchas gracias Rafa Gol Somos un equipo Así debe ser Ayer con Nacional Ahora estuvimos en conjunto Con Rafa Con el partido de Medellín La verdad Dio gusto ver a los doce Nacional creo que Saborea un poco más La victoria Porque erró un penal El equipo de Once Caldas Y Nacional ganó Ganó bien Ganó bien Porque la verdad Si hubiese hecho Aquel gol a Once Caldas No era tan meritorio Pero en el fútbol No se merecen Se hacen los goles Y de esa manera Nacional sacó Un buen resultado En carácter revisitante Medellín por su parte La verdad Dio lujo El rival fue una lágrima Pero Al hincha de Medellín No le importa El mérito es el de Medellín Porque un 3 a 0 contundente Que podía haber sido Por mucho más Fue importante Para el equipo de Medellín Buen comienzo Para ambos Luciano ¿Cómo te gusta Tirarme 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 Y siempre decir Que yo le doy Para atrás a Nacional Yo no le doy atrás Ni a Nacional Ni a Medellín No doy atrás a nadie Simplemente doy mi opinión Vos sos hincha Yo no Yo no soy hincha Nacional Nacional Ganó Empezó bien el campeonato Y eso importa Y en carácter revisitante Y Medellín Ganó en carácter de local Bien por los dos Y en vigados también Hoy le ganó a Millonarios Llora veloz Y eso te hace feliz Exacto Es lo que dice Luciano Le hace más felicidad La derrota de Millonarios Que la victoria de Medellín Bueno pero ahora Quiero que hablemos del Medellín Seguimos problema Vamos a hablar del Medellín Porque bueno Ganó el Medellín Y ganó bien La figura del partido Fue ese muchacho Mauricio Cortés Al final del juego Habló así Con Don Elkin La voz Figura de la cancha Rafa Gol Grabados artísticos Es el jugador Del conjunto deportivo Independiente Medellín Nombre completo Mauricio Cortés ¿Por qué volvió al medallo? No porque ya se me ha acabado Se me ha acabado el contrato Y por la buena temporada Que hice en Jaguar Y sobre todo el técnico Que dijo Con este jugador me quedo No necesito contratar Un jugador por un costado ¿Se dio cuenta del tema? Sí Gracias a Dios Vine Me guste como yo jugaba Y bueno Tuve la oportunidad Que me dio la oportunidad De dejarme Para poder jugar aquí En Medellín Ganó medallo Tres goles por cero Le entrego este espectacular Trofeo de Rafa Gol Grabados artísticos ¿Dónde lo va a poner hombre? No claro Hay que ponerlo ahí En la casa de recuerdos En la sala Se ganó bien Tres goles por cero Creo que hasta se pudo Haber anotado más goles Antepatriotas Sí claro Gracias a Dios Hicimos las cosas De la mejor manera Lo que el técnico nos pidió Y las que tuvimos Las metimos ¿Qué le dice al hincha del Medellín? No Que tenemos un gran grupo Un gran equipo Y que Nos vengan a apoyar Más seguido A la cancha Y sobre todo Jugador muy joven Mucha gente joven Sí claro Jugadores muy jóvenes Con mucho talento Con mucho compromiso Donde por ahí Con lo que tenemos Se nos van a dar las cosas Gol y pase gol ¿No me equivoco? Sí claro Señor Que Dios lo bendiga Disfrute el premio El beso de la modelo Tres dos uno Señor Bendiciones Que le vaya muy bien Ahí está Mauricio Cortés Y es nuestro modelo Del gran equipo De Rafa Gol Linares Siga usted Don Rafa Gol Bueno señor Este muchacho ¿Se puede decir que Volvió a redebutar hoy O qué Osorio? No Y el señor Alexis Mendoza Creo que Le dio confianza La confianza Que no le han dado A otros técnicos Porque él estaba Por allá Prestado a Jaguares Y ahora Más maduro Volvió al Medellín Y el técnico Se la está jugando Con él como jugador titular Como extremo Y le cambió el perfil Porque él es zurdo Pero lo pone Por la derecha Para que cuando él Arranque Enganche Para la pierna Que maneja Y haga pase Gol o gol Y hoy aprovechó Allí en el área Una equivocación De la gente de Patriotas Que parece que no saben El ABC Que devuelven un balón Por el centro Se equivocan dos El lateral derecho Y después el central Balanta Que no llega a la pelota No, le pasa por debajo Y le queda a Mauricio Cortés Y Mauricio Cortés De una la ha metido Es la oportunidad Que necesita Cortés Él ha venido jugando En varios equipos Pero creo que llegó El momento Y yo, don Raúl Por lo que usted Pudo haber visto hoy De pronto No vaya a contratar A nadie Pesa que se lo han ordenado Desde los micrófonos Que contrate Y contrate Porque usted Es un potentado Y tiene plata Para tirar para arriba Creo que con Cortés Ya hay una cosa más Para pensar en el Medellín Se necesita otro delantero Teniendo a Cortés Por eso la filosofía Del técnico Alexis Mendoza Cuando llegó Y observó El material que había En la parte de base Independiente de Medellín Y mire que Mauricio Cortés ¿Qué le sirvió Ese tránsito Por otros clubes Para ganar un poquito Experiencia En la rama profesional De ir ganando experiencia De pronto Con otros técnicos De pronto Con otros compañeros Ahora vienen Un poquito más madurito Y mire que Va a aportar Y mucho A esta causa Independiente de Medellín Salió de Medellín Para equidad Equidad Se fue para Ucrania Luego se fue para Jaguares Mauricio Cortés Armero 22 años Tumaqueño Que cuando Iban a contratar Un puntero izquierdo Extranjero Dijo Alexis Mendoza No Que van a contratar Déjenme a este muchacho acá Que tiene que ser titular Jugó bien Mauricio Cortés Fue la figura Para mí del partido En el primer tiempo Importante Con gol Inclusive Tiene la confianza Del técnico Eso es importante Pero no hay un jugador Que realmente desnivele En el equipo de Medellín Hoy jugaron todos Por igual La verdad Fue muy bien El equipo de Medellín Pero reitero El rival Fue una lágrima Bueno Al final del partido Los hinchas de corazón Hablaron así Con Don Elkin La voz El comienzo fue bueno Para Independiente Medellín Ante más de 17 mil Hinchas de corazón Medallo ganó 3-0 3-0 A Patriotas Y saludamos A los mejores A los hinchas De corazón Del medallo ¿Usted qué le pareció El partido? Sí Para un primer partido Me pareció bien Unas cosas Mejorar Pero sí ¿Qué dice el papá? Lo mismo Primer partido Muy aceptable Se esperan buenas cosas Pero es bueno Pero es bueno corregir Cuando se gana ¿Tenés frío en la cabeza? Más o menos Igual que vos ¿Igualitos? Opinión Me gustó mucho el Medellín Y es muy pelado Tan joven El número 30 Felicitaciones Sí señor Dime mentiras El mejor Que esos cinco Papá Muy bien ¿Usted qué dice? Me jugó muy bien Se jugó bien ¿Y usted qué dice El partido? Muy bueno ¿Baila? ¿Baila también? No, no Usted no Usted no A ver yo sigo Venga para acá muchacho ¿Medallo qué? Pues estuvo bien Estuvo bien Sí Estuvo bien Medallo ¿Usted qué dice joven? Me gustó que le dieran La oportunidad pues A los juveniles Acuesta Me gustó mucho el partido Buena contratación La reggae Y... Cada vez Y cada vez excelente Este equipo promete Y espero que Que me sorprenda En este semestre ¿Usted qué dice joven? Muy bien Hoy mejoramos mucho Referente al semestre anterior Actitud Positiva Con ganas Buen volumen de juego No podemos perder tantos goles Porque al final No la cobran Un error acá Lo de las vallas Al inicio Eso es muy Muy cuestionable La parte administrativa Perdimos mucho A ver usted ¿Qué dice? Las vallas fueron retiradas Por motivos de seguridad De la parte interna Del estadio Pero desafortunadamente En caso de una eventualidad Un siniestro Una emergencia mayor Esas vallas Representan un peligro Gravísimo Para la asistencia A la concurrencia Sí señor Pudimos haber ganado Por más goles Una goleada mayor No es el equipo No hay que subestimar a nadie No es el equipo El rival Más fuerte Pero se ganó Se ganó Muy bien Oiga Tenés una cabeza brillante Te felicito Opinión Ganamos Ganamos ¿Usted qué dice señor? Que vuelo de las vallas ¿Qué le pasó? El niño La policía lo cogió a Bolillo Y nos dieron a todos Hubo una aglomeración De muchas personas Y eso se puede prestar Para una gran calamidad Aquí en el estadio Hay que organizar La entrada aquí Señoras y señores Voy a terminar con estos Mis amigos Más la actitud Lo de Las vallas Esta vallas Porque Que logística Es que fue el que Desencargó de eso Sí señor Gracias a Dios No hubo nada Pero aquí están Los mejores Los hinchas de corazón Un aplauso Muchachos Véanlo 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 Los Bueno felicitaciones A los hinchas Del Medellín Ganaron Hoy de local Y por eso estaban Los hinchas rojos Acá En el programa Hacemos la pausa Y regresamos con ustedes Y la pausa La hacemos A nombre de FUNCROM Claro porque En FUNCROM Mis amigos Tenemos Las mejores Tenemos Sí señor La mejor marca La mejor ropa Definitivamente Para todos Aquí están Las muestras De Lo que es FUNCROM Servicio de corte Estampación Sublimación Si buscas Desarrollar tu marca Estampar Campañas Publicitarias O Políticas Llámenos FUNCROM 16 años Estampando Tus Ideas Síguenos en Instagram Como Estampado FUNCROM Y estamos Con DirecTV Que te trae Una promoción Que lo tiene Absolutamente Todo DirecTV Compre el plan oro La liga antioqueña La liga antioqueña De fútbol Celebra 90 años 90 años De conocer historias Personajes 90 años De celebrar goles De llorar derrota De recorrer cancha 90 años Y más de 100 títulos En selecciones Antioquia La liga quiere compartir Esta alegría Con todos los hinchas Jugadores técnicos Directivos Que día a día Luchan Por ver crecer El fútbol antioqueño Liga antioqueña De fútbol 90 años De ver rodar La pelota Ya vuelve El super debate Portel y Antioquia TV en grande Cotransmede Servicio de taxis Las 24 horas 265-6565 Submóvil 265-6565 Con las mejores garantías De seguridad Y confianza 265-6565 Cotransfere Colchones EgoPlex EgoPlex Teléfono 260-4021 EgoPlex Si compras chance manual Tus sueños Se los puede llevar el viento Apuesta de forma electrónica Y solo en puntos autorizados Lotería de Medellín Apuesta ilegal por la salud La venta de chance manual Es ilegal Decreto 4643-2005 Lotería de Medellín Número 2 Adquiera créditos Responsablemente En Cotrafa Encontrará el apoyo Que necesita Cotrafa.com.com Biblia superintendencia financiera De Colombia Adscrita a Fogacop Hotel Quimbaya En San Jerónimo A solo una hora de Medellín Un lugar ideal Para el descanso Los eventos Y el entretenimiento Hotel Quimbaya Donde lo más importante Es usted Si compras chance manual Tus sueños Se los puede llevar el viento Apuesta de forma electrónica Y solo en puntos autorizados Lotería de Medellín Apuesta ilegal por la salud La venta de chance manual Es ilegal Decreto 4643-2005 Lotería de Medellín Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia TV en Grande Estamos en el Superdebate Ya tenemos los resultados De la jornada Porque comenzó nuevamente El fútbol Tenemos la tabla De posición A la próxima fecha Y quién fue El equipo más taquillero Cuál fue la plaza Más taquillera Del fútbol en Colombia Aquí están Todos los datos Con el nombre del termómetro Carlos Alberto Arbeláel Buenas noches Gracias Rafa Con el tema del termómetro Hablamos de la asistencia A la primera fecha Del campeonato colombiano Regular presencia de público En los estudios del país La principal en Manizales Donde jugó el verde El verde 19 mil La gente la llevó Fue el once caldas 19 mil 600 espectadores La segunda Esta tarde noche En la ciudad de Medellín Con 17 mil 457 Y la tercera En el Metropolitano Barranquilla Donde asistieron 12 mil 162 espectadores Los resultados De la fecha número uno Del campeonato colombiano Huila tres El equipo de la equidad Dos Junior uno Tolima cero Jaguares uno Magdalena cero Once caldas uno Nacional dos Pasto cero Santa Fe cero Los otros resultados Millonarios uno Envigado dos América dos Petrolera uno Medellín tres Patiota cero Y mañana el partido Río Negro contra Cúcuta Y el martes Bucaramanga enfrenta A Cali La tabla quedó así Primero Medellín tres Segundo Huila tres Tercero Nacional tres Cuarto Envigado tres Quinto América tres Sexto Para Jaguares con tres Séptimo Junior tres Octavo Pasto uno No menos Santa Fe Uno Y en la casilla diez Bucaramanga cero Puntos Y están cien puntos También en esta primera Fecha Cúcuta Cali Río Negro La equidad Petrolera Millonarios Oncecaldas Tolima Magdalena Y Patriotas Y la próxima fecha Se jugará así Envigado Enfrenta a Pasto Magdalena Emilia Huila Cúcuta La rival de Santa Fe Cali Enfrenta a Jaguares Tolima Enfrenta al equipo América Y los otros partidos De la segunda fecha Petrolera Enfrentando a Río Negro Águilas Millonarios Envigado Oncecaldas Patriota Enfrenta a Junior Nacional Será rival De Bucaramanga El próximo domingo A las 7 y 45 minutos Estadio Atanasio Girardó Señal Cerrada Y la equidad Enfrenta a Medellín El próximo lunes 22 de julio A las 8 de la noche En Bogotá Es todo Rafa Gol Linares Bueno don Carlos Arbeláez Y tenemos la pregunta De Rafa Gol Pensando en grande ¿A qué número de campeonato Hoy hemos llegado? La respuesta La tiene el administrador Del estadio Atanasio Girardó Don Carlos Monsalve Buenas noches ¿Y cuál es la respuesta? Eso ¿Qué tal Rafa Gol? Soy Carlos Monsalve Este Llevamos 90 campeonatos 89 que se han entregado Títulos Y se suspendió uno Señoras y señores Esta sección se llama Pensando en grande Con Rafa Gol Con el administrador Del estadio Atanasio Girardó Es cierto Iniciamos ya el campeonato Número 90 Y el estadio Bien Para nuestros equipos Antioqueños ¿No? Si señor En perfectas condiciones La cancha ¿Se le trajo algo Durante estos días? Si, si Se le hizo un trabajo De mantenimiento Inclusive todavía está En recuperación Pero está en perfectas condiciones Este estadio Diría que tiene Una afición enorme Que cuidamos lo que tenemos Si La gracia de Dios Tenemos una afición Que es muy responsable En muchas ocasiones Nos colaboran Con el cuidado Del mismo escenario ¿Qué pasó antes del partido Con el tema de las vallas? No, es un ejercicio Que estamos haciendo Mejorando la calidad Del ingreso También necesitamos Que la gente Nos colabore Con venir más temprano Al estadio No todos A los últimos 5 o 10 minutos Que es cuando nos presenta El mayor flujo de gente ¿Se trabaja bien aquí? Muy bien Que Dios lo bendiga A ustedes muchas gracias Esta sección se llama Pensando en Grande Con Rafa Gol Dale cambio allá Rafa Gol Con los Cuchachos Siga Rafa Gol Cuchachos Dale Cuchachos Todos los Cuchachos Cuchachos Cambio Bueno Don Carlos Monsal Ya estaba entonces La respuesta Y vamos a hacer el sorteo A ver Luciano Regáleme un número Del 1 Al 227 120 El número 120 Corresponde Al señor Rodrigo Pérez En Santa Rosa Tres personas Tres personas En el programa Dos hombres Una mujer Gustavo Osorio Salazar El número 25 De Juan Manuel Cuesta Que hizo un golazo hoy Guillermo Pérez Del barrio Belén En Medellín Siete personas En el programa Cuatro hombres Tres mujeres El número El número 3 El 3 a 0 El qué Tres El número 3 Corresponde Al señor José Rubio De Calazans Dos personas En el programa Un hombre Una mujer El 162 El ciento qué 62 El 162 Corresponde Al señor Diego Cárdenas En Bucaramanga Ocho personas En el programa Cuatro hombres Cuatro mujeres Charrua El 15 Rafa Porque será Beatriz Hoyos Beatriz Hoyos De ser La Floresta Dos personas Venían para Un hombre Una mujer Y finalmente Para el cierre Don Labo Nos alegra Que ha llegado Espere yo respiro profundo Con Mr. Villar El que quiera Este guante Mr. Villar De Selección Colombia De una vez Del 1 al 799 501 Que respondieron bien La pregunta Alexander Hoyos Pérez Respondió La pregunta De Pensando en Grande Con Rafa Gol Bueno Y vamos a cerrar Con vitrinazos Los vitrinazos Para doña Elena Giraldo En Santa Rosa De Cabal Que está cumpliendo Años Allá Felicitaciones Y lo mismo Tenemos vitrinazos Para Bueno Dale usted Luciano Para mis amigotes Diego y Félix Para Olga Suárez Y Danes Giraldo Felices Después de vivir La Copa América Para Juan Pablo En Boston Y para el flaco El Quinsalda Bueno Para John Alexander Mesa En Santa Rosa De Osos María Andrea Linza Hinchas Independiente Medellín Wilson Bermúdez Juan Fernando Aguilar Piloto Que a esta hora Nos ve En Sri Lanka Familia Velázquez Peña Hinchas De Independiente Medellín Y también Para Ignacio Mesa Martín Ospina En Enciso Para Carlos Mario Hoyos Carlos Mario Marín París También Para Jorge Enrique Vanegas Para Matías Johnny Monroy Y para Saúl Recer Por Envigado Vitriazo Muy especial Para Doña Eneida Villafañe Y Don Eder Monge En el Banco Magdalena Para Don Albeiro Rodríguez Coleccionista Hinchas Atlético Nacional Para Celimo En Ibarra Ecuador Y para Daniel Río López En Abejorral Antioquia Para Sebastián Posada Y todo el personal De Parrillada Cambalache La verdad Querés comer Comida buena La Parrillada Cambalache Y el saludo Para toda la gente Del Hotel Cabo De la Vela Para Para John Saavedra Y todo el equipo Vitriazo Para mi amigo Don Manuel Alejandro Moreno Concejal de Medellín Van a venir cosas mejores Amigo Para Jesús Aníbal Echeverry Un saludo muy cordial Para todos los amigos De la Cantina de las 70 Que maravilla Que show Disfruté Al niño bonito De la salsa Todavía se le nota Bueno Y tengo Para Andrés Tobón El secretario de gobierno Un abrazo Para lo mismo Que para El doctor Santiago Gómez Barrera El candidato a la alcaldía A la gente del Llanerito Para Anderson Para Pacho Que están escuchando El programa Para Andrés Cuenca Y José Noguera Que siempre están ahí En la sintonía Del programa Me faltaba Algún vitrinazo No Ya Se nos acabó Del máster Que no lo pudo copiar Al máster Me están dando Aquí un vitrinazo A todos ustedes Muchas gracias Si Dios lo permite El próximo domingo Estaremos aquí nuevamente Con ustedes Y les recuerdo Que la repetición Se inició tú A partir de mañana Feliz noche para todos Recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Dios me hace vivir confiado Dios les bendiga Permiso